Todo comienza en el año 1890. Los primeros recuerdos de Barranquillo Andrés y Soria coinciden en una misma persona, el señor Andrés. Este hombre, original de Tejeda, empezó a frecuentar esta zona. Él estaba acompañado de una niña que adoptó, Anita, la cual, según fue creciendo, se enamoró de un chico de Tejeda. Él se dedicaba a la construcción, así que fue el que empezó a construir las primeras casas que se vieron en la zona, las primeras casas de Barranquillo Andrés. Anita y su marido tuvieron cuatro o cinco hijos, entre los que se encontraba María Patrocinio, esposa de Manuel León Rodríguez, y que tras ellos llegó toda una generación que se mantiene hasta el día de hoy. Si empezamos hablando de nuestro estilo de vida, podemos decir que fue una vida marcada por el trabajo y la humildad. Sin embargo, aunque no teníamos mucho tiempo para jugar, no por eso dejamos de recordar nuestra infancia como una etapa muy feliz, como muy bien recuerda Antonia Hernández. Pues mira, siempre teníamos cosas que hacer, y teníamos cabras, y teníamos vacas, y poco jugamos. Me acuerdo que jugamos a la baraja, se juntaban mis amigas y les jugábamos un poco la baraja, y a veces me remaban unos galitos. Eso me acuerdo yo de eso, sí. íbamos a guardar las cabras, cuando era pequeña también iba yo a guardar las cabras para allá abajo, para allá arriba, para muchos sitios. Sí, eso me acuerdo de eso. Después, cuando era más grande, a otras cosas, a bajar y a traer agua de lejos, a hacer todo. Otros también recordamos haber hecho pelotas de trapo o muñecas, burros, y todo aquello que la imaginación nos ponía en la mente con veroles. Incluso, como muy bien recuerda Antonia, pasábamos tardes montados en un reno, hecho con una soga que después nos tenía días con las nalgas llenas de rosaduras. Sin embargo, podemos decir que nuestra infancia era muy cortita, pues desde niño ya teníamos que trabajar. Trabajo en el que los hombres y mujeres trabajábamos por igual, y donde cada uno tenemos nuestras propias vivencias y anécdotas, como por ejemplo, Pepe, Gregorio José Pérez Mejía, o Pilar Betancor Ramos y Mariquita El Pino Mejía. Que se dedicaron a la recogida de almendras. De seis años, mi trabajo que me mandaron por la tarde a la montaña de Tabro, para ayudar a Juanito Dolores a recoger ganado al siguiente día por la mañana. Y tiré para arriba por la tarde descalcito y llegué allá arriba y dormí en la cueva de Uguirre. Y al siguiente día, ellos arrancaron, la familia arrancaron con la mudada para arriba y Juanito Dolores y yo pegamos a recoger el ganado. Para después seguir para arriba con él hasta la data, que la data es un cachito de kilómetros. Y estuve allí unos cuantitos días, y los cuantos días pues estábamos en una montañeta guardando las cabras y aparecen unas cuantas por el barranquillo. Y para eso se metieron en los riegos allí. El hijo mandaba al perro y el perro no iba y me mandó a mí. Y yo le contesté, digo, vaya usted que tiene zapatos que yo estoy descalzo. Y yo descalzo no bajo por esa ladera para abajo. Ahí dice, ah joder, arranqué a correr. Y fui derecho a la casa de la data, Juanito Dolores, que estaba allí. Y le dije, digo, me marcho para abajo, para mi casa, Juanito. Y le dije, pues muchas gracias hombre, y arranqué a caminar para abajo. Y llegué aquí abajo a mi casa, descalcito, con los pies tos cuarteados del frío. En agosto recogí las almendras, las recogímos, las trabamos a casa, las pelábamos y las vendíamos o comíamos también, depende. Pero más venderlas, las trillábamos. Había una era y cogíamos y las trillábamos y después las pelábamos y las vendíamos. Yo con mi padre, con mis hermanos y mi hermana. Y más personas que pagaba mi padre para recoger las almendras. María Jiménez. Y después otra se llamaba Jesús. Espedita, Amadita y varias personas más que ya ni recuerdo. Nosotros éramos seis hembras y uno varón, bueno, son dos varones, pero uno no podía ir. Y después las amigas, Tinita, Caíta, Toñita, todas esas íbamos, todas de Soria. Bueno, en primer lugar se necesitaba una vara para variarlas. Después las apañábamos. Mi padre para descanso, mi padre para descanso y las traía en el mulo, a la casa. Las montábamos. Las mojábamos. Y después las trillábamos. Y después las trillaba mi padre con las vacas. Y después de trillar, las montábamos. Y se hacía hasta juntas para montar las almendras. Sí, recogía higo, los comíamos. Bueno, para comer. Y después los que quedaban, nos poníamos al sol y los pasábamos. Y cuando estaban pasaditos, los comíamos. Y tú no, que yo también, mis abuelas para descanso y los pasaba. Y yo iba y los pelaba. Y después mi abuela me los atendía mientras yo no podía ir. Eso estábamos recogiendo almendras un mes y medio. Iba a recoger almendras, la caña de la perra, el lomito correo, el hombría, la majadilla y después Soria. Nosotros íbamos a Gonzalo, después a los andenes verdes y a los portillos. Esa era la acogida de almendras nuestras. Teníamos fincas, tanto íbamos a las fincas, como íbamos a las cabras, como íbamos a las vacas. Eso no vivíamos sino de las fincas, cariño. Incluso algunos tuvieron que hacer constantes mudanzas, como Juana Rodríguez Navarro y Estrella Pérez Marrero. Porque fuimos a plantar tomateros. Y entonces tuvimos que, lo dieron casa y estábamos viviendo allí. Y el primer año solamente lo venimos de mudar. Ya después lo hemos quedado fijo allí, porque ya mis hijas ya pegaron a trabajar. Y para venir para arriba, pues allí estábamos más cerca. Por eso llevamos el tiempo que llevamos allá. Montaña, la arena. Nos íbamos en octubre, la primera semana de octubre. Ya se plantaban los tomateros y duraban hasta mayo. Si en mayo la exportación para afuera era buena, podíamos estar algo más de mayo. Pero si en de abril ya el tomate para afuera no lo transportaban, pues ya quitábamos eso y lo veníamos. Lo subíamos el camión. Yo sí me vine muchos años para arriba todos los veranos, porque mis hijos eran pequeños y no... Y entonces ya, ahora pues viendo y viniendo. Y estamos empatronados por Mogán y por todos nosotros. Somos de aquí del barrio. Nací, nací, criada yo y Juanita por un estilo también. Cuando los mudábamos, teníamos que llevar lo que tuvieramos para poder estar allá abajo. Y después los traíamos para arriba también, porque no sabíamos si volviamos o si no. Que por eso los quedamos allí, porque los dieron las casas y entonces los quedamos allí. Y allí estamos, en un camión. Pedíamos el camión y entonces traíamos todo lo que teníamos. Porque después, el primer año no dejamos nada abajo, porque no sabíamos si volvíamos. Pero como volvimos, pues ya después ya los quedamos de medio adelante. Las cosas de la casa. Y después los animales, pastos. Teníamos collinos, teníamos cabras, teníamos perros. Y todo. Y después una tabla ponían en el camión. Y allí íbamos sentados los que no queríamos. Pues adelante no podía ir sino una persona. La mudanza venía, la carretera nos llegaba a Cortadores. Que no sé si conocen esa zona. Porque aquí no teníamos carretera. Y también la empresa nos mandaba un camión para la mudanza. Y traíamos de todo. También hay collinos, cabras, gallinas y todo. Y también el camión así. Como ahorita, nosotros también en el camión. Y cuando bajamos todos los animales, pues las cabras sí caminaban. Llegaron aquí bien. Pero el collino caminó un poco y en unos ricos caen unas cuevas. Así le llamamos. En el andén de surra o le llaman aquello. Había unas cuevitas y allí el collino se arrimó a la sombra y que no había quien lo levantara. Y allí no había quien lo levantara. Y allí durmió toda la noche. Y al otro día por la mañana. Yo con diez añitos lo más que podía tener. Mi padre, José Pérez Suárez. Mi madre, Guadalupe. Marrero Medina también. Mis padres. Yo fui con mi padre. Yo y mi padre solos. Y salimos con el collino. Que llevamos el día de allí. Aquí a la casa llevamos el día. Porque se los tiraba y no caminaba. Y yo adelante con una latita sonándole millo. Porque el millo de grano, pues... Y así lo pusimos y llegué a la casa. Las tierras lo quedaban. Se sembraba mucho. Se cogían almendras. Y vivían con animales. Pero aquí la mayoría de que viven aquí fueron también a plantar tomateros. Pablita estuvo en Montaña de la Arena muchos años. Fela estuvo en Montaña de la Arena muchos años. Y los hijos pequeños, bueno, van a estar ahí. Y de aquí mis tíos y todos salían a tomateros. Todos. Y pocas casas quedaron aquí que no se fueron a los tomateros. Porque es lo que había más rentable para todos. Porque al partir de que el tomate se empaquetaba aquí también. En los sitios donde estaban. En Playa Tauro. Pues trabajaban las mujeres. Y los padres. Y los más así, los tomateros. Le llamamos la zafra. Estuvimos en el 48 y cuando dejamos de plantar tomateros. Pues era 20 años que se dejó de plantar tomateros allí. Y entonces tenían que ir a vecindario. Los que querían plantar tomateros. Y nosotros no fuimos a vecindario. Nosotros los quedamos allí. Ya mis hijas estaban trabajando. Y nosotros los quedamos allí. Teníamos para arriba. Teníamos aquí lo que tenemos. Y volvíamos para abajo. Pero en las mismas casas. Porque los dejaron en las casas. Y todavía hoy en día estamos allí viviendo. En la casa. Una hija y yo. Son los que quedamos. Las demás. Se han ido cazando y cogiendo su destino. Pero estamos allí. Podemos decir que nuestra alimentación dependía de lo que nos daba la tierra y los animales. Como eran los cochinos. ¿Verdad, Lala? Todos. Todos los vecinos. Todos tenemos cochinos. Torneras tiernas. Tornos. Fregoros de la casa. Y millos de la piña. El padre Candete de Fele de Olga. Y mi tío uno de los recados pinos. Manuel Hernández. Venía a matarlo. A mi casa por lo menos venía. Aquí lo mataban a mi tontino solo. Pero en mi casa venía. Como mi madre era hermana de Manuel Hernández. Venía él a matar mi casa. El tocino, la hila. La hila se metía en garrafas de vidrio. Y el tocino se metía en cestas con sal. Con sal todo. Pero se metía en cestas de pícano. Y la hila en garrafas de cristal. Repartimos también a todos los vecinos. Teníamos carne todo el año. Y otro animal que nos dio bastante trabajo. Pero que nos ayudó a salir adelante. Fueron las cabras. De las que aprovechábamos todo. La leche. El suero. Y hacíamos quesos que envolvíamos en un aro hecho de palma. O en pleita. Con los que hacíamos también escobas, bolsos, cabrestros, tomizos y sombreros. Estos últimos los vendíamos e intercambiábamos por tela. Con las hojas de palma también hacíamos esteras y sombreros. Los cuales vendíamos después a señores que venían como, por ejemplo, don Juanito Rivero. Que venía vendiendo telas a don Juan Cándido. Que nos intercambiaba ropa por sombreros. Las vecinas hacían la enpleita. Después me lo traían a mí. Hacían para cinco sombreros. Y yo los cosía a la máquina. Y entonces de los cinco, yo me quedaba con uno. Y entonces ese hombre se llevaba, a 15 días que venía, se llevaba los sombreros. Y yo dejaba ropa según la que yo iba necesitando con los sombreros. Pues no había dinero para estar comprando mucha ropa. Y con eso compraba yo la ropa que necesitaba. Sin embargo, cuando llegábamos a casa, el trabajo solo recaía sobre la mujer. Ella era la encargada de cocinar, limpiar, atender a los niños o lavar la ropa. Tarea que no era nada fácil, ¿verdad, Candida, Alamos Suárez? Pues mire, cuando había agua que llovía, pues lavábamos en el barranco. Y cuando se acababa el agua del barranco, bajábamos abajo a un sitio debajo de orillas, abajo de un estanque. Y allí lavábamos muchas personas. Y eso, y alguna de otra vez que el agua a lo mejor no trancaba bien el taque y no había agua, lleguemos a ir al Brusco, que es debajo de la presa de Soria, en el barranco ese después de la obra. Abajo yo por lo menos fui un par de veces, muchas, ¿no? Pero lavábamos allí. Y abajo cuando lavábamos los íbamos por la mañana y los estábamos hasta por la tarde. La ropa la lavábamos con jaboncito solo, que era lo que había, la blanca. La jabonábamos y la tendíamos en majano, en lajas, que antes le hacíamos majano. Y la rociábamos cada rato porque estaba con jabón para que blanqueara. Y después la de color sí la traíamos, a lo mejor torcía. Ya torcía y seca porque durante el día. Y los íbamos desde por la mañana hasta por la tarde y era una vez a la semana, porque antes los lavábamos una vez a la semana. Ahí se lavaba una vez a la semana, anteriormente. Y llevamos todos los días lavando. No fue hasta el año 1957 cuando se construyó la escuela, en la que pudimos estudiar todos juntos hasta la edad de 14 años. Así que los que ya éramos más grandes solo alcanzamos a estudiar uno o dos años. Antes no había colegio, mi hija. Pero yo caminaba hora y media todos los días para ir al colegio, a los cercados de Araña, con mis hermanos queridos. Con mis hermanos iba yo. Para construir nuestra escuela vinieron oficiales de fuera. Y los jóvenes mayores de 18 años de aquí tuvieron que ayudar durante una semana, cada uno como peones, ya que no existía la carretera. Así que había que traer todos los materiales a mano. Mi marido, sortero él, llevaba la arena del barranco de Soria a Barranquillo Andrés para el colegio. Mi marido y mi hermano. Y un cuñado que se llamaba Cristobita Quintana. Tanto iba Pepito Quintana como mi hermano que se llamaba Antonio. No había carretera ni había coche. Claro, no había carretera ni había coche. Iban voluntarios porque, claro, cada uno ponía un granito de arena y se hacía entre todos. Ah, sí, mis hijos, tú y tú ocho fueron allí al colegio. Sí, sí, los de Cristobita Quintana también. Una vez terminada para su inauguración, tuvimos el honor de contar con la presencia de Doña María Paz, la directora de todos los colegios de Canarias en aquel entonces. Y fue Doña Leonor, la maestra, que nos dio clase a todos convirtiéndose en una más de aquí. Si tenemos que hablar de cómo eran nuestras casas, podemos decir que muchos lujos no tenían, la verdad. Eran casitas muy humildes donde las cocinas eran de piedras y funcionaban con leña. Y el baño, pues sí, el baño se encontraba a las afueras, detrás de las tuneras, donde íbamos a ensuciar y nos limpiábamos con una piedra y una o dos veces a la semana nos dábamos una ducha con baldes de agua. Aunque eran casitas muy humildes, vivíamos muy felices. Y es que todos vivíamos con una gran familia. Familia donde, por supuesto, nos faltaba el amor y las sonrisas y donde todo se compartía, hasta la alegría de un nacimiento. Porque si es un niño se tiraba de voladores y si era una niña uno… Porque antes no se sabía nada. Mira, los niños se tenían en las casas nuestras. Mi madre tenía una muda para ponerla aquel día y otra para ponerla el siguiente día. Pero después era motor y tuvo que ponerse la… Después para el siguiente día no tenía, tuvieron que en una piscina pegar y hacer ropa nueva y… Una muda para cada una. Sí, Lola Sánchez y Josefa Sánchez. O Brígida Sánchez. Después se llevó ropa que tenía mi madre, cachos de tela. Y le hicieron más ropa para dos muditas para cambiar la tojo al siguiente día. Yo tuve mis hijos en la casa pero venían de narga. Todos tres. Todos tres, no, todos tres. Los tres más viejos. Los tres más viejos. Mi madre, Josefa Suárez Casosna. Claro, el problema estaba cuando alguien caía enfermo. Y es que el médico más cercano era don Ignacio Pantero, que se encontraba en la playa de Mogán. O también algunos de nosotros tuvimos que ir enfermos hasta la aldea para que nos atendiera don Juan Marrero. Y en Tirajana, que estaba don Manuel Zenón. Y cuando alguien se ponía muy enfermo, entonces algunos de nosotros íbamos a buscar al médico para que él viniera hasta aquí. Alguien que nos ayudó mucho en este aspecto fue don Juan Suárez, conocido como el taxista, ya que empezó a llevar a algunos enfermos en su mula hasta estos lugares. Pero lo peor de todo venía cuando alguien fallecía, pues Barranquillo Andrés no tenía cementerio, por lo que todo se hacía en Mogán. Aquí, cuando fallecían las personas, tenían que llevarlas al cementerio de Mogán. Los hombres los llevaban a hombros relevándose. Era mi suegro, Pedro Saavedra y Mariquita Agustina Navarro, que murieron el mismo día. Tuvieron que mandar a buscar hombres a Mogán, porque no había hombres para relevarse. Todos se daban apoyo y se daban ánimo como una gran familia. Hoy en día es diferente a aquellos tiempos. Fue para el año 1980 que con la colaboración de todos los vecinos pudimos construir la iglesia. Hasta ese momento, el cura, entre los cuales estaba don Fermín, don Luis o don José Vélez, nos visitaba una vez al año. Y se quedaba entre nosotros una semana. Así que le dábamos alojamiento en la casa de María Hernández. Ellos celebraban las misas a las seis de la madrugada, para que después de escucharlas pudiéramos irnos a trabajar. Y también aprovechábamos su visita para salir en procesión o celebrar nuestras bodas, en las que le dábamos 500 pesetas al cura. Pero como para ese entonces no teníamos la iglesia, estos eventos los hacíamos en las cuevas donde se crió la familia de Antonio Hernández. Lugar en el todos guardamos momentos maravillosos. Mira, los varones dormían todos en la cuevilla chica, pequeña. Había cuatro camas, en cada cama dos. Y las hembras allá con los padres. Y ahí estamos todos. Pero si hay algo que cualquier canario conoce, es una obra que tuvo comienzo en el año 1961. ¿Saben cuál es? Se trata de la construcción de la presa de Soria. En esta obra estuvieron implicados trabajadores de muchos lugares, incluso de la península. Y aunque la tragedia dejó su marca, ya que cuatro trabajadores perdieron su vida. Cuando estaban en un tanque donde se echaba la arena, para que la arena, y después se abajó la arena, y se cayeron todos allí. Se cayeron todos y se oficiaron. Juan Casola Hernández, Fidel Araña León, Pau Suárez y Manuel León. A pesar de esto, la obra se continuó trabajando hombro a hombro hasta que finalmente, 12 años después, en el 1973, por fin se inauguró la presa de Soria. Haciendo de Soria un lugar emblemático como este. Sin embargo, no todo iba a ser trabajar. Cuando llegamos a la juventud, disfrutamos de grandes fiestas y baile. Se hacían en el salón, casa de Clarita Hernández y Nacito, en Soria. Venían del caidero Barruga, de cerca de Araña y de Moa, de todos sitios. Había peleas. O porque se quitaban las novias unos a otros, o que querían la misma. ¿Cómo es? A mí los bailes me gustaban todo. Bailar. Hasta una vez hubo un pleito porque uno quería que bailara con él y yo no quería bailar. Y fue solo de hasta mi padre y todo. Y yo no. ¿Cómo podía bailar con él si no quería? A ti era más divertido los bailes. Yo los de ahora ni los sé. Mira, venían de cerca de Araña, los tocadores. Y venían de la aldea. Caminando. No te venían a tocar, le daban la cama y todo. Y comía y todo. Fiestas en las que todo el mundo se unía, hasta la Guardia Civil, que con caldero en mano acompañaban a los músicos y entre música, bailes, comida y un poquito de ron, salíamos de la rutina. Fiesta que se mantiene hasta el día de hoy y en la que todos los meses de agosto reúne a personas de cualquier parte de la isla. Finalmente, podemos decir que tanto Soria como Barranquillo Andrés son lugares que tienen pasado, presente y sobre todo mucho futuro. O bien la llamaba de aquí, a suponer los vecinos más cerca. Antonia, a suponer que estaba ahí. Pues me asomaba yo para aquí y ella se asomaba para acá. La llamábamos y hablábamos de lejos. Ahí frente también la vecina. Hablábamos. Nosotros sentábamos aquí fuera a coser o hacer empleida, que hacíamos empleida y tal. Y ella allá frente y hablábamos como si estuviéramos aquí. Ella allá frente y nosotros aquí. Solo había un teléfono aquí en el pueblo y era en la tienda. Entonces íbamos a la tienda y allí podía hablar ya con los que estaban fuera, los que conocía de fuera y todo eso, las amistades que tenía fuera, la familia, lo que fuera. Pero solo estaba el teléfono en la tienda nada más. Puedo hablar por WhatsApp, Facebook y tal. Que la ropa seguro que era de mis hermanos. Porque mi hermano me pasaba dos años. Pues con la ropa de él me vestía a mí. Aunque era varón, pero no había diferencia. Para la ropa no había diferencia. Y seguro que después para la otra hermana que nació sería la mía. Para ella. Porque no había otros medios. Ya yo lo tuve un poco mejor porque me habían cambiado ya más los tiempos. Aparte que fui la primera hija. Entonces seguramente todo era nuevo. Pero lo habían hecho. Incluso mi madre me hizo hasta unos patucos y todas esas cosas. Para mí en ese sentido es mejor suerte. Yo tengo ropa que ni me pongo. Tengo zapatos. Tengo ropa, zapatos y juguetes. Y ahora no pongo ninguna ropa. Venían por la casa. Venían de los cercados de araña. Venían de San Mateo. De las lagunetas. Toda la semana venía. Un hombre con burro. Mulo. Y traían de todo. Traían hasta el café. La azúcar. Y eso la traían. Entonces le compramos. De los cercados de araña. Venía uno. Y yo. No sé si esto lo hemos comentado. Pero lo voy a comentar ahora. Los sombreros. Que hacían. Las vecinas. Hacían la empleita. Y después me lo traían a mí. Hacían cinco. Para cinco sombreros. Y yo los cosía a la máquina. Y entonces de los cinco. Yo me quedaba con uno. Y entonces ese hombre. Se llevaba. A 15 días que venía. Se llevaba los sombreros. Y yo dejaba ropa. Según la que yo iba necesitando. Con los sombreros. Pues no había dinero. Para estar comprando mucha ropa. Y con eso. Compraba yo la ropa que necesitaba. Ya había alguna tienda. Ya se podía ir al vecindario. Era granito. No había nada. Pero al vecindario ya podías ir. Y conseguir algo. O sea. Ya había tiendas de ropa. En vecindario ya podías ir. A comprar la ropa. Ya directamente. En el caso de mi madre. La ropa no era hecha. Era la tela. Después había que hacer la ropa. Y después la hacía. Y tía. La hacía la ropa. Y yo la ayudaba también. En lo poco que podía. La ayudaba. Pero era hecha. En la casa. Como era poca la que se compraba. No se podía comprar mucho. Una embosadita de almendras. Y los reyes. Los reyes eran eso. Pues no había. Pues no había. No había otra cosa. No se compraba reyes. Ni nada. Si no. Lo que había en la casa. Algunas muñecas de trapo. Y algunas otras cosillas. Recuerdo también. Ya eso había pasado más tiempo. Que fui con mi tía. A Mogán. Y me compré una maquinita de coser. Eso. Pero lo primero era. Muñecas de trapo. Y cosillas así. Por las cosas de la casa. Lo último era ropa. Un teléfono. Y una cámara de fotos. Como Barranquillo Andrés. Está lleno de gente activa. En los que la edad no es un freno. Para que hagamos todo lo que nos propongamos. Ya sean carreras. Excursiones. Actividades. Todas las semanas. O sencillamente. Contar el tesoro que hemos acumulado. En forma de experiencia. Cuentos. Anécdotas. Y sabios consejos. Por todo esto. Y mucho más. Hemos conseguido que Barranquillo Andrés y Soria. Sean lugares dignos de visitar. P walles. HeÍNE.